Y la información de último momento, y vamos a ver estas imágenes, tienen que ver con la usurpación del ex predio del ejército. En realidad hablábamos de usurpación hasta ayer porque habían sido desalojados, sin embargo hoy nuevamente los ocupas volvieron al lugar. Un grupo de alrededor de 50 personas llegaron en la tarde de hoy cuando ya caía el sol a intentar ocupar el ex predio del ejército allí sobre la avenida Castelli. Un despliegue importante de gente se ha llegado hasta ese lugar, allí vemos el reporte de nuestro equipo que estuvo trabajando y que está en el lugar justamente en lo que es la última parte de este operativo. Finalmente se logró controlar la situación, de todas formas la situación es de una tensa calma a esta hora de la noche. Estamos viendo allí parte de lo que fue el despliegue, hubo algunos incidentes, algunos enfrentamientos entre policías y manifestantes como así también de la Gendarmería Nacional que tomó intervención porque ese predio está bajo jurisdicción de la Justicia Federal. Veremos porque son horas claves, tanto lo que ocurra hoy a la noche como lo que va a ocurrir tal vez mañana por la mañana. Así es que seguimos de cerca este caso que está preocupando y mucho a las autoridades políticas y de seguridad de la provincia en lo que es la segunda toma en menos de 48 horas, el segundo desalojo en menos de 48 horas que se da en este ex predio del ejército aquí en la ciudad de Resistencia. Noticiero 9 llegó hasta la avenida España donde hace instante nada más y en mis espaldas la policía provincial replegó y reprimió a un grupo al menos de 100 personas que intentaban volver a usurpar los terrenos del ex predio del ejército. A menos de 24 horas del desalojo realizado por la Gendarmería Nacional el conflicto volvió a este límite entre resistencia y barranqueras. Hace instante nada más terminó una primera parte de lo que fue la represión que la policía realizó porque los hombres que estaban cortando la avenida España sobre el nivel de la vía empezaron a responder con piedrazos y botellazos. Ante esto no le quedó otra a la policía que efectualizar un avance y de así y así poder replegar y reprimir a las personas que estaban queriendo volver a usurpar los terrenos del ex predio del ejército argentino. ¡Un golpe la próxima! ¡Suscríbete al canal!